Miren como esta hecho Usted lo hizo? Si, pues es la patineta de Kevin La patineta de Kevin, una batería de un drill chafa Ajá, de 14, necesito de 18 Mira ahi esta el alcatril Y mira Usted maestro Ya esta grande y no se compone usted va maestro No le dijo Kevin nada o que le abrió hoyos a la patineta? No sabe Pobrecito Kevin Si Si Tengo tratando de buscar el eje A ver que ahí esta Para Youtube? Es el evento del hermano Jajaja Jajaja Jajaja